Sin duda que las universidades públicas en un país como el nuestro, en un estado como Veracruz, representan una instancia social de cultura muy importante. Desde el momento en que tienen la posibilidad y la obligación de atender en el contexto más amplio de la libertad de acción, de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, de afrontar los principales problemas no sólo de carácter intelectual, sino también y en ocasiones los más sentidos por la población a la que la propia universidad se debe. Ahora, por cuanto a la importancia de la autonomía, a mí me parece que es muy importante el que disponga de una normatividad hermana, digamos, a la ley orgánica, en donde concretamente hace referencia a las implicaciones, a las derivaciones y a las obligaciones fundamentalmente que se deben de cubrir en el desempeño de la estructura, de la función, de la proyección de la universidad de manera autónoma, es decir, que tenga la capacidad de autonombrar, autodirigir, autocoordinar toda una serie de acciones en beneficio siempre del mejor funcionamiento de la casa de estudios. Eso me parece que es muy importante porque, entre otras cosas, pues lejos de echarle la culpa o de pensar que sólo X o Z elementos de la sociedad son los que fundamentalmente le dan sentido a la universidad, por el contrario, son de entrada los propios universitarios, los que tenemos la obligación de conocer, de reflexionar, de valorar en todo lo que significa la autonomía, es decir, la capacidad de autodeterminación es muy, muy importante. ¡Gracias!